¿Cómo fue que terminé con el corazón roto? Con mis sueños destruidos, sin tu amor, sin ti ¿Cómo fue que tu cariño me duró tan poco? Si segura entre mis manos te sentí ¿Cómo fue que perdí? ¿Cómo diablos no lo presentí? ¿Cómo fue que creí que me amabas como yo a ti? Y ay, 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 como duele enamorarse así Y ay, 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 duele el llanto, duele estar sin ti Y aprendí ya la lección y aunque es muy tarde No me vuelvo a enamorar así Qué buena lección aprendí chiquita Parque 521 ¿Cómo fue que perdí? ¿Cómo diablos no lo presentí? ¿Cómo fue que creí que me amabas como yo a ti? Y ay, 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 duele el llanto, duele estar sin ti Y aprendí ya la lección y aunque es muy tarde No me vuelvo a enamorar así